Hola, este es el nuevo juego en el que estoy trabajando con Halber Studios. Y celebramos que hemos fondeado en menos de 24 horas en Kickstarter. Ahora trabajo como director de Game Design. Y todavía puedes alcanzar a apoyarnos para meter más contenido en el juego. Y de paso, apartando tu copia física o digital de Mariachi Legends. O hasta aparecer en los créditos. También, Nine Years of Shadows ya está disponible en Switch. Este es un momento muy importante para mí. Y espero todos lo puedan jugar y disfrutar. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden que siempre se puede. Sigamos con el video. La obsolescencia tecnológica es un tema constante en cualquier medio de entretenimiento. Poder conservar un producto como una película, una canción o un libro. Siempre es un deseo, hasta una necesidad conforme pasan los años. Debido al avance de la misma tecnología que comienza a ser una nueva norma para la sociedad. Poder disfrutar de nuevo o por primera vez. Obras que nacieron muchos años antes que los dispositivos que ahora usamos. Es vital para construir un contexto histórico. Y es algo que ya se ha entendido en todos los medios. Ya que, no porque algo sea viejo, significa que pierde su valor cultural o estético. Aunque el videojuego es un medio mucho más joven en comparación con cualquier de las pasadas mencionadas. Hay un grave problema. Que antes se veía lejano. Pero... Ya es una realidad. The Making of Karateka, más que ser un videojuego, es un documental interactivo. Cuando entras en este juego, puedes ver toda la historia del desarrollo de Karateka. Uno de los juegos con más influencia en la historia de los videojuegos hechos en 1984. Por su ambición de la narrativa con un objetivo de hacer un juego de combate. Atari 50 The Anniversary Celebration es otro videojuego que no solo es un recopilatorio de juegos. Es una celebración de cómo se hicieron esos juegos mientras tú los juegas. ¿Podríamos decir que es como el Criterion Collection de los videojuegos? La industria ya encontró la manera de relanzar juegos de hace 40 o 50 años de forma rentable al público. La solución es jugarlos como si fueran una experiencia en un museo. Y qué bueno que ahora existe esto. Pero a pesar de todo lo que ofrece, toda la información y experiencia increíble que tiene, y que recomiendo mucho jugar, por cierto, no termina de ser la preservación de juegos. Porque la preservación va más allá de un relanzamiento. Cadenas gigantescas como Best Buy están dejando de vender discos Blu-ray. Consolas de videojuegos soportan el formato físico cada vez más como un aditamento extra, en lugar de ser una norma de distribución. Los videojuegos están muriendo. No en el sentido en el que creen, pero suena exagerado decirlo algo así. Pero sí es algo que está pasando. Y yo sé que parece hasta raro o tonto decir que un videojuego puede morir o desaparecer teniendo en cuenta el bombardeo constante de remakes, de los reboots, de los remasters y la cantidad de clásicos que son reflotados cada año. ¿Cuántas veces volvemos a ver los mismos videojuegos del pasado en nuevas consolas? Lo sé. Pero qué tal si te dijera que además de los bestsellers o los títulos más renombrados por el público, hay también cientos de videojuegos igualmente importantes en la historia de los videojuegos que ya no son jugables o que están prontos a dejar de serlo. Por ejemplo, el 87% de los videojuegos clásicos lanzados en Estados Unidos están en peligro de desaparecer. En abril de 2023, solo un pequeño 5.87% de los juegos de Game Boy van a permanecer en tiendas físicas. Un 5.87%. Como si las copias se desvanecieran de las estanterías. Y eso no es todo. Como deben de saber, las tiendas virtuales de Nintendo 3DS y Wii U también ya cerraron, llevándose consigo un 6.5% adicional de los juegos de Game Boy. ¿Te imaginas? De un día para otro, una buena porción de estos clásicos dejaron de existir de manera oficial en el mercado. Tenerlo en físico me asegura poderlo jugar siempre. Sí, yo soy de los que pensaban en eso. Pero ¿qué pasa cuando el cartucho, el disco o la misma consola termina su vida útil? El plástico no es para siempre. Y aunque se tenga un cuidado impecable, lo físico se va a deteriorar en algún punto de la historia. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Suena entonces algo que la emulación puede resolver, ¿no? Eso es lo que también todos dicen. Pero, en primer lugar, ¿cómo se llega a la emulación correcta en tu computador actual? Esto es mucho más complejo de lo que parece. Y esto solo es una pequeña muestra de la magnitud del problema. Yo trato de trabajar concientizando de que es un problema futuro. Yo ya tengo las manos llenas con los juegos de mi generación. Y me voy a morir y no voy a terminar. Porque tengo demasiado trabajo. Por suerte, yo no voy a poder correr ese juego en 10 años. Y eso me duele. Me duele profundamente. Él es Artemio Urbina, uno de los preservadores de videojuegos con más trayectoria en la industria. Creador del software open source MD Fourier para comparar y comprobar la fidelidad de señales de audio de consolas clásicas con emuladores. Y es creador del famoso 240PT Suite para ayudar a calibrar televisiones viejas y escaladores de resolución para consolas clásicas. Así como para ayudar a probar emulación por software y hardware lo más fiel posible a las consolas originales. Él está involucrado en el desarrollo y asesoría de proyectos como los escaladores OVSC y RetroTink. Ha hecho traducciones de juegos como Policenauts de Hideo Kojima. Y fue él responsable para restaurar los famosos arcades de Capcom que tuvieron problemas en 2016. Y es una de las personas que documenta el funcionamiento interno de los videojuegos para que esa información pueda ser usada por otras personas en todo el mundo. Él ha tenido la gran fortuna de crecer y evolucionar junto con el crecimiento de los videojuegos al punto de tener una visión técnica más profunda sobre lo que a veces ignoramos del desarrollo y la industria como tal. Lo que veremos en el video es gracias a él. Piense en un momento en esas películas clásicas queridas por la audiencia general. El Señor de los Anillos, Star Wars. Imagina que obras como las de Shakespeare u otras mucho más recientes como Harry Potter pudieran desaparecer paulatinamente y quedar inaccesibles en el futuro cercano. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en gran parte con los videojuegos. Consolas y juegos alabados y considerados como obras maestras en su momento que han influido en generaciones enteras que han marcado hitos culturales ahora ya llegan a estar en peligro. Es una batalla contra el olvido. Una lucha por preservar una parte importante de nuestra historia y cultura. Es más que solo diversión e entretenimiento. Es una ventana a cómo ha evolucionado el arte y la tecnología en este campo. Es un reflejo de cómo era la sociedad y sus valores en ese instante de la historia. Hoy quiero profundizar en esa dichosa preservación de juegos. Es posible que hayas escuchado hablar de esto por los mismos temas de la emulación que ahora comienza a ser parte de la cultura popular. O tal vez todo esto es nuevo para ti. Quiero que entendamos juntos por qué esta batalla cultural es de las más importantes que existen y de las que existirán en la historia de los videojuegos. Desde antes de nosotros y para todas las generaciones futuras. Hola, yo soy Champ y esto es Plano de Juego. Teniendo la colección, pues las cosas se descomponen. Todo se va a descomponer. Todo va a dejar de funcionar. Entonces, ligado a todos estos temas que estamos tocando, viene el que empiezo a aprender cómo reparar mis propias cosas. Porque nadie más las va a reparar por mí. Y menos en un país como México y menos hace veintitantos años. De ahí viene que trato de... Mi enfoque no es por hardware. Porque soy un ingeniero en software. Mi enfoque viene del software. Y mucho de ello viene cómo resuelvo los problemas programando las consolas. Los videojuegos, como todo y todos en la vida, sufren el inevitable paso del tiempo. Pero estos presentan una serie de problemas que quizás otros medios no tienen. Y que convierten el mero acto de conservarlos en un gran desafío. Principalmente porque los videojuegos son un medio interactivo. Lo que hace que esto particularmente sea más difícil ya que se necesita preservar un comportamiento activo. Es decir, cómo asumimos que el usuario va a interactuar con ese juego. Por otro lado, porque los videojuegos y consolas están hechos con componentes electrónicos que muy probablemente van a fallar con el tiempo. Además, estos componentes pueden volverse obsoletos en el mercado, lo que dificulta su reemplazo o simplemente el mantenimiento de estas cosas. Y si no podemos al menos acceder al código fuente, que vendría a ser el manual que explica cómo funciona el juego o la consola en su interior, hay un riesgo muy alto que perdamos la posibilidad de acceder a él para siempre. Porque no sabremos cómo arreglarlo si se daña o cómo mantener sus funciones en el futuro. Todo esto igualmente asumiendo que tenemos el ambiente y las herramientas para preservar ese código adecuadamente y que además todavía contamos con la gente viva que lo pueda entender todavía. En el cine, por ejemplo, este problema se resuelve mediante la transcodificación, que es básicamente convertir los archivos de audio y video a un nuevo formato para usarlos en dispositivos más modernos sin perder calidad. Esto lamentablemente no funciona igual que los videojuegos, ya que los desarrolladores diseñan un título considerando las características únicas de la consola en la que se va a ejecutar. El cartucho de Ocarina of Time solo es compatible con Nintendo 64. Esto se hace para aprovechar al máximo el rendimiento del dispositivo y garantizar el juego que funcione de manera eficiente. Debido a esta estrecha relación, adaptar los juegos de una consola para que funcionen en otro dispositivo puede ser complicado. Los desarrolladores deben asegurarse de que las instrucciones del juego sean compatibles con el nuevo hardware y que se puedan aprovechar las capacidades de este dispositivo al máximo. Ya con esto, podemos ir midiendo un poco más la complejidad del asunto. Pero ¿cuál es la consecuencia de que sea tan complejo hacer esto? Que por ejemplo, según un estudio realizado por The Game History Foundation, solo se representa el 13% de la historia de los videojuegos en el mercado actual y el número tiende a disminuir constantemente. Esto es triste, la verdad. Para los propósitos de este video, vamos a definir tres etapas de la historia de los videojuegos. Desde su origen hasta los años 90, los llamaremos clásicos. Desde los 2000 a 2010, les diremos intermedios. Desde 2010 a la actualidad, diremos que son modernos. Ok, dadas las circunstancias y la complejidad del tema, ¿cuáles son las opciones para jugar videojuegos clásicos? Si es que no cuento con el cartucho y la consola original como salió en su momento. Pues, para acceder a casi el 90% de estos juegos, hay verdaderamente pocas opciones. Número uno, buscar y mantener juegos y consolas coleccionables, además de una de las televisiones viejas, donde puedas jugar. Número dos, viajar a lo largo del país para visitar una biblioteca. Número tres, emular. Un tema que vamos a hablar aquí mismo en el video. Y cuatro, tiratería. Cada una de estas opciones presenta sus propias y complicadas limitaciones. Algunas quizás son evidentes y otras las iremos explorando a lo largo de este video. Pero lo que tiene que quedar claro ahora es que, para la mayoría de estos juegos, no existe una forma cómoda, ni accesible, ni sencilla, ni económica de acceder a ellos de la misma forma que cuando habían salido originalmente en el mercado. Todas implican movimientos engorrosos que tampoco garantizan que vayan a estar disponibles a lo largo del tiempo. Bajo este panorama, entonces, tarde o temprano todos los juegos terminarían así. Pero no sé si aquí estoy hablando solo de los títulos clásicos. Tú podrás pensar, bueno, son juegos viejos, ya casi ni los juega, la gente está más enfocada en los títulos actuales. Pero, ¿qué tal si te dijera que no solo son los clásicos? Ya que, debido a que no se tomaron las medidas de preservación en su momento, estamos presenciando también la desaparición de los juegos intermedios, como Infinity Blade, título de 2011 que ya es injugable hoy en día. Y lo que es peor, tampoco se está haciendo nada para preservar los juegos actuales modernos, lo que implica que tampoco serán jugables el día de mañana. Tú, 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 que te dedicas al desarrollo de juegos y en tu juego actual, sin temor o más bien sin intención a ofender, ¿están documentando cómo poder compilarlo en cinco años? No, claro que no. Claro que no. Es una carga de trabajo bestial encima de la que tienes. Y, si tú no tienes documentado cuáles son las herramientas que utilizas, cuáles son los preprocesadores que utilizas, cómo conviertes las imágenes al formato del juego, cuáles son los scripts que utilizas para copiar de las fuentes de un tipo a otro, ese juego no se va a poder reconstruir y es normal. A eso me refiero, el asunto siempre ha estado ahí, la historia se sigue escribiendo y lentamente va muriendo, nuevos juegos salen y con el tiempo van siendo olvidados. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa que existe para intentar frenar un poco esta situación? Ahora sí, la preservación de juegos. Pero, ¿qué es? ¿Preservar un juego? Creo que desde ahí la pregunta es difícil. Cuando hablamos de preservación, hablamos de la actividad de proteger y conservar los videojuegos y sus respectivas plataformas, asegurando que estas obras culturales y artísticas sean accesibles y jugables en el futuro. La preservación se centra en rescatar el software de los videojuegos, es decir, el código y las instrucciones que permite que el juego funcione. Esto implica documentar y emular. Que ya sé, emular tiene una pésima fama tristemente, pero ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que documentar y emular el hardware original para que los videojuegos puedan ejecutarse en sistemas modernos y futuros. Es decir, necesitamos saber cómo funcionaba Metal Gear Solid 1 en PlayStation 1 para entender cómo hacerlo funcionar en una consola moderna. Pero la apresuración no debe limitarse solo al juego. Por ejemplo, esta es una emulación de Super Mario Bros. que teóricamente es correcta, pero si vemos la versión original en su consola original en el Nintendo, corre diferente comparado con el Switch. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Si es el mismo juego. Es exactamente el mismo código solo puesto en un nuevo dispositivo. Pues, como dije hace un instante, no basta solo contener el juego porque este medio es interactivo y la consola o control que utilizas como puente para interactuar con el juego y que fue fabricada específicamente para ese título también necesita ser emulada porque es parte de la experiencia de jugarlo. Y te aseguro que no solo los detalles del aspecto visual es lo que cambia. También se modifica por completo la experiencia de juego y esto varía muchísimo en sus diferentes emulaciones. Por esta razón, también se necesita mantener y documentar el hardware original donde ese juego funcionaba y cómo funcionaba ese hardware incluidos los controles y los chips personalizados utilizados en esas mismas consolas. Y la emulación de estos componentes es un desafío ya que a menudo no hay documentación disponible y se requiere conocimiento especializado. Entonces, y esto tiene que quedar muy claro, el objetivo de la preservación no es solo mantener los juegos funcionales sino también preservar toda la experiencia completa que significa jugarlos incluidos aspectos como el diseño industrial, la ergonomía de los controles y las características específicas de cada plataforma permitiendo que futuras generaciones comprendan cómo era el mundo de los videojuegos en el pasado y tengan acceso a estas obras creativas que han dejado una huella en la sociedad. Aunque estamos aquí hablando de documentación open source sobre un software, la organización de ideas sobre un mismo proyecto siempre es importante cuando trabajas con más personas. Y para explicar esto, estoy otra vez muy contento que Milanote es patrocinador de este video porque les va a ayudar a muchos que estén viendo este video. El link está abajo para que lo vayas checando. Milanote es una herramienta para ordenar y compartir proyectos creativos. Yo como game designer cada vez que comienzo un proyecto con mi equipo tengo que estar en comunicación con los demás departamentos como el departamento de arte, el de programación y con la dirección de un videojuego para establecer cuál es el resultado al que queremos llegar. Necesitamos ordenar ideas, las inspiraciones del juego y el desarrollo de los niveles. ¿Qué mecánicas vamos a implementar? ¿Cómo se va a ver? y cómo esto engloba todo el juego. A veces para empezar algo necesitas ejemplos de cómo expresarte y Milanote ofrece plantillas específicas de game design para que hagas tu biblia y tu game design document. Básicamente puedes hacer tu wiki visual de todo tu trabajo con quien quieras, incluido tus compañeros, tus clientes o simplemente con amigos para recibir feedback cuando quieras. Puedes comentar sobre algo ya escrito, vincular ideas e imágenes. Básicamente es un estudio creativo en una página web pero con espacio ilimitado y completamente gratis. Para creación de juegos se ha vuelto muy básico en muchos equipos que conozco y créanme que me gusta recomendarla aquí porque yo lo uso y cumple exactamente lo que tiene que hacer para gestionar proyectos y dejar la documentación para los demás. Tal vez te parezca abrumador al inicio pero igual créanme que te acostumbras muy rápido y en serio que hay pocos programas así de completos gratis que les puedan ayudar actualmente. Te repito, el link está en la descripción para que comiences a desarrollar tus propios proyectos, para que documentes como profesional y para que acabes tus trabajos. Pero regresando al tema, por eso también es importante documentar todo el proceso incluido lo que hace el hardware como decíamos. Lejos de creer que esto suene como la solución mágica a la inevitable proceso de desaparición de los videojuegos, la preservación es hoy en día lo único que podrá permitirnos jugar muchos títulos actuales en el futuro y además dar la posibilidad de rejugar los clásicos del pasado con una aspiración a una alta fidelidad. Cada pequeño aspecto que mencioné presenta un problema y es por eso que a pesar de que ahora mismo hay gente encargada del tema, bajo las condiciones actuales no se puede preservar todo y esto es lamentablemente un problema que no es tan conocido fuera de la comunidad de jugadores. Incluso dentro de la misma comunidad no se sabe realmente la importancia de esto que estoy diciendo. Yo no lo sabía y con esta misma impresión es por lo que se los estoy diciendo. Esto se debe a que si quieres por ejemplo puedes jugar clásicos como Super Mario Bros y Pac-Man puedes comprar una copia nueva de Final Fantasy 7 para casi todas las plataformas o acceder a algunos títulos antiguos desde Nintendo Switch Online. Pero el problema es que la historia de los videojuegos va más allá de los bestsellers y no hay suficientes manos para encargarse de todo. Para hacer preservación nosotros somos un conjunto de usuarios aficionados que entregamos documentación abierta y libre al mundo. Pero eso no es preservación tampoco. Para hacer preservación real se necesita una institución con foros federales con fondos federales que se dedique a darle continuidad al proceso de preservación cuando la gente que está haciéndola se mueve. Eso se necesita. Para que alguien pueda escribir un emulador en 10 años en 50 años con la documentación. Podríamos decir que un punto de inflexión en la preservación de juegos fue en el surgimiento de MAME Multiple Arcade Machine Emulator en 1997. Un proyecto que desempeñó un papel fundamental al unificar los esfuerzos de la comunidad en torno a la conservación de juegos de arcade. Antes de MAME estos juegos se encontraban dispersos cada uno en su propio hardware y software. Esto significaba que juegos como Pac-Man, Donkey Kong o Street Fighter 2 estaban destinados en ese momento a quedar en el olvido una vez que las máquinas que los tenían quedaran fuera de servicio. MAME se convirtió en un proyecto colaborativo y de código abierto que permitió emular varios sistemas de arcade en PCs de la época. Solo con el trabajo en conjunto de todo el mundo se logró replicar el funcionamiento de varios arcade y luego de consolas documentando así una parte valiosa de la historia de los videojuegos. El proyecto MAME tiene el espíritu y la motivación que nace por el deseo de preservar la idea de que los videojuegos pueden ser disfrutados cuando sea en el futuro. Cualquier persona debería tener la posibilidad de explorar investigar y jugar fácilmente videojuegos antiguos de la misma manera en que pueden leerse las novelas clásicas escuchar álbumes clásicos y ver películas clásicas. Pero ya hemos hablado mucho del pasado. ¿Cuál es el estado hoy de la preservación de juegos? Supongo que desde 1997 a hoy en día tiene que haber mejorado bastante. Pues no tanto. algo que tiene que quedar muy claro aquí y quiero que sepan todos esto es que la industria de videojuegos como tal no hace preservación sino que simplemente da una continuidad comercial a los juegos. El caso de los relanzamientos, el caso de los juegos físicos, el caso de The Making of Karateka que estábamos diciendo. No estoy diciendo esto para juzgar a nadie ni a ninguna empresa. Solo estoy poniendo sobre la mesa la realidad. El hecho de que puedas jugar Super Mario 64 en Switch no significa que Nintendo esté haciendo preservación. No están garantizando que ese juego pueda ser jugado en el futuro. Solo accedes a él por una suscripción mensual y cuando dejas de pagar le dices adiós a ese y todos los demás juegos. Y todavía es peor porque cuando esa tienda de Switch cierre que no sabemos cuándo va a ser, esos juegos si no los pasan a otro servicio van a quedar en el olvido justo como lo que ahora acaba de pasar como la tienda virtual de Nintendo 3DS y del Wii U. O simplemente un día pueden decidir que ya no es rentable y quitar el juego del catálogo como hicieron con Zelda 4 Source Adventures y simplemente tu juego desaparece de tu biblioteca y no puedes hacer nada. Otro ejemplo de esto es Rockstar Games que eliminó los antiguos juegos de GTA de las plataformas como Steam al lanzar la remasterización llamada GTA The Trilogy o el caso de Red Dead Redemption en PlayStation 5 y Switch. Eso definitivamente no tiene nada que ver con la presencia al contrario el juego original desaparece de la noche a la mañana y no hay nada que podamos hacer. También existen muchos otros ejemplos de preservación entre muchas comillas como lo que hace Limited Run o lo que hace Analog incluso los museos de los videojuegos. Ya sé que van a decir que la emulación es la solución pero todavía no es esa la solución. No voy a negar que se ve y se siente increíble volver a usar hardware viejo como lo que ellos venden. Yo mismo tengo el Analog Pocket y otros de sus productos pero cuando estas empresas aseguran que su trabajo es el camino a la preservación pues así como que sea realmente el camino pues no. Lo alargan, sí, pero no lo resuelven. Es una reventa como lo que decíamos de The Making of Karateka al inicio del video otra vez. Mientras que el punto de los museos es bueno aquí no tanto. Tan pronto como el público pierde el interés por esos juegos se perderá también el interés por mantenerlo disponible. Lo que nos lleva justamente al punto de la rentabilidad. Seguramente o sea y esto te lo digo con mucha seguridad Nintendo sí tiene la información de hardware de cómo funcionaba un NES de cómo funcionaba un Nintendo 64 tiene el código fuente original las herramientas y los SDKs. Te lo garantizo. ¿Quién va a ponerse a estudiar cómo funciona esa tecnología? O sea tienes los dos caminos y dices le voy a pagar a un departamento de que se pongan a estudiar las cosas que los viejitos de 70 años sabían y ya se fueron y los voy a poner a estudiar 5 años para que entiendan esto y me saquen un producto o saco el producto y me genera los ingresos. La rentabilidad del producto es la principal motivación de la industria. Las compañías suelen centrarse en la innovación y lanzamiento de nuevos títulos y no solo las compañías también los jugadores dejando de lado la preservación y manteniendo solo aquellas que siguen facturando y aquellas que siguen generando ingresos tampoco son preservadas adecuadamente porque no se busca mantener la fidelidad con un juego como lo fue lanzado en su momento sino la rápida accesibilidad al menor costo como lo que pasó con Ocarina of Time cuando recién salió en Switch por ejemplo. Dedicar recursos a mantener consolas y juegos antiguos puede resultar bastante bastante costoso. Los títulos clásicos se diseñaron para consolas o computadoras específicas y mantener eso comercialmente disponible se vuelve cada vez menos viable con el tiempo. La falta de demanda de estas máquinas arcades o consolas retro lleva a que las compañías no vean incentivos económicos para invertir en su preservación y disponibilidad continua. Es más sencillo emularlo en Switch por ejemplo. Pueden estar pensando en este momento ok, entiendo no es rentable y la industria forma parte del mercado y el mercado opera así. Entonces supongo que debería haber fondos estatales destinados a esto igual que con otras obras con impacto cultural o social. ¿Verdad? Pues la realidad es que no. Aunque algunos gobiernos y organizaciones culturales reconocen la importancia de los videojuegos como una forma de arte y entretenimiento aún queda trabajo por hacer en términos de proporcionar financiamiento y recursos para la preservación adecuada de este medio. Además la falta de un estándar en la preservación de videojuegos dificulta aún más la tarea. Cada juego en diferentes consolas puede requerir soluciones muy específicas lo que complica el proceso y aumenta la posibilidad de que ciertos juegos queden excluidos. Pero Champ entonces si la industria con fondos privados no se encarga de eso y el gobierno con fondos públicos tampoco ¿Quién realmente está preservando los videojuegos? La industria no se dedica absolutamente nada a preservación. Ok. Nada básicamente. Generalmente todo el trabajo ha sido comunitario es público los emuladores que hay hoy en día allá afuera la mayoría son hechos por la comunidad la documentación ha sido hecha por la comunidad ingeniería inversa todo mi software es open source todo mi software es gratuito todo mi software está bajo GPL y lo pueden acceder quien sea. Ok. Con la absoluta falta de involucramiento de la industria y el gobierno las iniciativas comunitarias como Main y Mister de la que ahorita vamos a hablar en un momento y organizaciones como The Video Game History Foundation o personas individuales como el mismo Artemio Urbina han desempeñado un papel fundamental en esta preservación de videojuegos la comunidad de entusiastas y desarrolladores apasionados que surgen de Discord foros chats listas de correos o coleccionistas interesados en mantener su colección han asumido la responsabilidad de rescatar y mantener vivos los juegos clásicos trabajando en proyectos de emulación y virtualización que permiten disfrutar de títulos antiguos en dispositivos modernos dijimos hace un momento que preservación significa mantener la experiencia del juego original viva duradera y accesible públicamente a lo largo del tiempo no hay preservación sin acceso público y para eso se necesitan recursos estatales ¿qué significa esto? que la verdadera y única preservación ha sido y es hasta el día de hoy llevada a cabo solo por la comunidad es un trabajo de los amantes del medio no hay nadie oficialmente encargándose de esto lo que hace que las iniciativas comunitarias sean aún más valiosas en esto ellos han asumido la responsabilidad de mantener viva la historia de los juegos por el mero amor al mismo medio yo no yo quería saber sincerándome yo quería saber me interesa mucho saber cómo funciona un videojuego pero yo no tengo la capacidad expresiva o necesidad expresiva de narrativa o de gameplay y mi manera de expresarnos fue cómo puedo hacer algo que dure en el tiempo que la gente valore y que sea una obra hecha por mí y se fue haciendo eso pero ¿cómo funciona esta preservación? es decir ¿en qué consta de esto? ¿qué es exactamente lo que hacen? pues muchas en serio muchas cosas y cada persona u organización aporta de manera muy distinta y en distintos campos dependiendo del interés de cada uno yo personalmente yo no les he dicho ni a lo que me dedico eso se quedó votado pero en parte me dedico a hacer software para verificar que las consolas se comporten de la manera que se deberían de comportar hago un software que se llama la suite 240p que corre en varias consolas Sega Genesis Super Nintendo Wii Dreamcast Gamecube varias consolas cada una es un port distinto y lo que hace esta cosa es mostrar patrones de video mostrar patrones de lag mostrar patrones de audio y los puedes comparar afuera para saber si el emulador está dando el mismo resultado que la consola original lo que quiero decir es que es tanto el compromiso que se hace software nuevo para comprobar que la emulación sea lo más acertada posible con el juego original y todo esto hecho a voluntad es simplemente admirable pero ahora hablemos sobre estos emuladores y cómo funciona como dijimos hay prejuicios respecto al uso de emuladores quizás algunos de ellos puedan ser ciertos sí ya que a veces lidiamos con piratería claramente pero cuando estamos hablando de preservación de juegos estos se vuelven una solución en parte vamos a ver eso porque realmente eso significa emular si tú te vas a un registro histórico la palabra emulación significa imitar otra cosa con algo que no es esa cosa los emuladores son herramientas que permiten a los usuarios jugar videojuegos diseñados originalmente para una plataforma específica en otra para la que no fue diseñado por ejemplo jugar Super Mario Bros de Nintendo en una computadora con Windows hasta ahí suena bastante bien ¿no? poder jugar a Mario en una PC parece la solución a la preservación pues no es tan así para empezar para emular un videojuego viejo se necesita potencia de procesamiento mucho más grande de la que la consola originalmente tenía por ejemplo hasta hace unos años no se podía emular correctamente un Super Nintendo y para poder hacerlo se necesitaba un CPU de última calidad y aún con todo esto la emulación no era perfecta imagínate lo que ocurre con consolas mucho más modernas esta es una de las cosas por la que por ejemplo ha costado tanto trabajo emular algo como Playstation 3 hace 10 años para ejecutar PUNK un juego de 1972 aproximadamente 5 a 10 fotogramas por segundo se requeriría un procesador de 3 GHz lo que significaba que en ese momento no existía ningún procesador de computadora que pudiera ejecutarlo a velocidad completa y voy a repetir esto es un juego de 1972 y esto es uno de los muchos problemas que hay el asunto principal es que un videojuego es software y un emulador también es software ¿qué quiero decir con esto? estamos solucionando el problema con el mismo problema ese emulador también va a envejecer y también va a tener que ser preservado ese emulador el emulador tiene también que preservarse entonces estamos dando una solución temporal un placebo como lo que hace Analog esta es la razón por la que más atrás dijimos que es importante documentar cómo funcionan las consolas ya que en algún punto es necesario también emularla además de MAME otro proyecto comunitario que ha surgido para la preservación de videojuegos es MISTER una especie de máquina virtual que permite emular no solo juegos de arcade sino también consolas antiguas y computadoras retro la emulación por software tiene sus ventajas pero no es la única forma de hacer una réplica completa de una consola la emulación a través del hardware es una opción para crear una copia de la parte física de la consola y luego documentarla esto se hace de manera abierta y gratuita para preservarla por supuesto lo bien que funcione cualquiera de estos métodos depende completamente de las habilidades de la persona que lo haga y de la información que esté disponible en ese momento entonces ¿dónde empiezan los problemas? la emulación es una opción si lo que queremos es jugar rápida y fácilmente a los clásicos más conocidos sin que nos importe la precisión o exactitud con la que el juego estaba siendo reproducido eso es lo que normalmente pasa con la emulación y eso es lo que mucha gente no se da cuenta no es realmente exacto pero si de verdad queremos usar la emulación para hacer preservación hay algunas limitaciones y desafíos en el camino por ejemplo para entender cómo funcionaba Metroid en el Nintendo y poder comprender cómo replicar esa experiencia tal cual en un emulador es necesaria mucha información que puede provenir de la documentación que alguien más hizo o de las mismas personas que trabajaron haciendo estos juegos ya que son demasiadas las particularidades que hay que tener en cuenta sobre cómo funcionaba una misma consola para que la emulación sea fiel la documentación es la base para que el futuro se pueda hacer preservación un ejemplo perfecto para entender esto es la temperatura del Super Nintendo un Super Nintendo varía la velocidad a la que ejecuta las instrucciones en su circuitería de audio según la temperatura de donde estés jugando significa que tú en donde estás si estás haciendo más calor escuchas el juego más agudo que yo si estoy en el polo norte se necesita emular incluso las fallas de la consola original si es que queremos la experiencia completa no se puede hacer una emulación perfecta pero ese es el estándar se necesita saber cada detalle del funcionamiento del juego y la consola original que lo corría toda esa información tiene que estar en algún lado para que quien haga el emulador pueda buscar la absoluta precisión y eso es exactamente lo que falta en la mayoría de los juegos que no son best sellers ya sea porque nadie nunca documentó eso o porque no se tiene acceso a la pieza porque es una pieza única porque es una pieza rara o lo que sea o a los detalles técnicos de ese hardware en muchos casos el proyecto de emulación es de código cerrado y hoy en día el departamento de esa empresa ya no existe y la gente que trabajó haciéndolo ya está jubilada o ya falleció entonces para obtener esa información crucial se necesita hacer un trabajo especializado que es difícil es costoso y requiere de alguien que cuente con un equipo industrial y no convencional también eso es algo que a veces la gente no sabe de la emulación entonces la muy demonizada emulación sí es una parte de la solución para que no se pierda todo lo que se ha hecho voy a repetir lo que acabo de decir la emulación es parte de la solución de la preservación pero si esto se hace sin documentación pública de sus procesos van a morir igual que lo que están jurando proteger y no vayamos a esperar que las compañías van a usar esta documentación para revivir juegos ¿realmente te imaginas que Nintendo va a estar midiendo la temperatura de un Super Nintendo para saber cómo corre Yoshi Silent con fidelidad en el Switch? ¡Claro que no! como dijimos antes prefieren sacar el juego de manera rápida y barata antes que destinar recursos a buscar la fidelidad vean lo que habían pasado con el Nintendo 64 en Switch originalmente entonces ¿hasta qué punto es posible hacer una preservación? pues se puede preservar pero bajo las condiciones actuales no se puede preservar todo muchas experiencias están perdidas en el tiempo pero se puede documentar todo el contexto de la mejor manera posible para que puedan ser entendidas en el futuro se pueden documentar artículos controles códigos de fuente de juegos incluso las relaciones internacionales entre países para saber dónde y cuándo fueron construidas ciertas piezas y así ayudar a la investigación cada pequeña cosa suma y puede hacer la diferencia el día que alguien se ponga a hacer un emulador en fin ya hemos hablado de muchas cosas pero creo que no hemos hablado de lo más importante aún ¿por qué esto es importante? quiero decir sí a fin de cuentas en un emulador de Windows o en un emulador online que también son muy famosos claramente vamos a poder jugar los clásicos y vamos a tener un ligero acercamiento de lo que eran los juegos ¿por qué entonces la necesidad de ser tan precisos y fieles? ¿o por qué la necesidad de tener el juego original si tranquilamente podrían hacer un remake y jugar a lo mismo? como ocurre con muchos juegos clásicos e intermedios que ahora están saliendo cada año Resident Evil Final Fantasy System Shock ya saben de esos juegos ¿por dónde empezar? tomamos el caso de Resident Evil 4 este título podría ser considerado tranquilamente como uno de los mejores videojuegos de la historia o al menos de este siglo literalmente el juego puso el estándar sobre cómo serían los videojuegos durante los próximos 20 años este título implementó miles de nuevos elementos para la época como los quick time events la cámara en el hombro un sistema de tiendas enemigos inteligentes un modo horda mejora y personalización de las armas y podría seguir diciendo todo esto un rato más pero el punto es que este juego es la piedra angular de los horror y los juegos de acción como los conocemos hoy en día haciendo evolucionar con todo esto el medio del videojuego ¿por qué entonces se necesita un remake de este juego? Resident Evil 4 salió dos años después que el retorno del rey de Peter Jackson que esa cosa ganó 11 óscares hay que hacerle entonces remake también a esa película porque el CGI de los trolls ya se ve medio feo no me quiero meter tampoco en ese tema ahora y tampoco quiero que me malinterpreten no tengo nada en contra del remake de Resident Evil 4 de hecho está increíblemente bien hecho pero Resident Evil 4 es un juego de 2023 entonces todos esos elementos que hicieron grande el original este los da por sentados y simplemente es un juego más no tiene el mismo valor histórico no tiene el mismo impacto si se entiende exactamente lo que estoy diciendo no es solo por la diversión de jugarlo estamos hablando de la memoria cultural individual y colectiva de toda una forma de entretenimiento masiva asombrosamente popular y clave en la historia de la humanidad y no basta con recrear ligeramente la experiencia para tener un simpático acercamiento a lo que fue ese juego no es necesario poder mantener la sensación original para eso se hace la emulación para entre otras cosas conocer un mundo que no conocimos o recrearlo nuevamente visitarlo para entender el mundo de hoy y como Resident Evil 4 hay miles de otros títulos no tan conocidos que también hicieron crecer mucho el medio pero van a pasar desapercibidos como ahora lo hacen porque claro Resident Evil no va a desaparecer porque es una mina de oro siempre va a ser un buen negocio mantenerlo vivo pero otra vez y perdón por repetir tanto esto ¿qué pasa con otros juegos muy importantes para la historia del medio que ya no es rentable mantenerlos vivos? pues se mueren y con ellos muere la historia y me encantaría decir que esto es todo el problema pero todavía hay una cosa más que quiero mencionar en relación a dónde se está moviendo ahora el mercado de los videojuegos y creo que ya van a saber para dónde voy me refiero el problema de los juegos digitales y por ende la propiedad de los juegos de los usuarios así es nos vamos a meter ahí en ese tema aunque no les guste ¿qué es más fácil? yo agarrar esa PCB de Golden Axe meterla en un topper sellado con bolsas de silica gel y dejarla 50 años o los archivos el emulador y la documentación pasarla por 50 años de sistemas operativos y de formatos que se están utilizando y que siga siendo legible en 50 años algo interesante de las copias digitales es que es todavía más difícil de preservar en comparación con lo físico y esto parece broma pero yo antes pensaba que era al revés mira te lo voy a poner de otra manera vamos a suponer que ahorita tienes el emulador del Super Nintendo y es el único que sobrevive en 30 años ¿cómo vas a correr un ejecutable de macOS o de Linux o de Windows o de iPhone en 50 años? pues claro que no se va a poder o sea vas a tener que adaptar mínimo ese ejecutable para que pueda correr y cómo vas a hacer un emulador del sistema operativo necesitas las DLL necesitas los drivers necesitas el sistema operativo la versión particular la generación actual todavía puede disfrutar juegos clásicos de hace 30 años conectando consolas viejas a televisores modernos gracias a escaladores de resolución como el OSC Framemeister o RetroThink o simplemente un conversor sencillo a HDMI y esto es genial lo recomiendo muchísimo hacer sin embargo si ahora miras hacia adelante no sabemos si los sistemas futuros serán compatibles con los juegos de la actualidad ya que ahora dependen de actualizaciones y descargas haciéndolos incompatibles debido a la falta de soporte en línea cuando ya no tengan servidores esto es peor porque algunas copias físicas solo funcionan como claves para descargar el contenido del juego digitalmente y ni siquiera estoy mencionando juegos como Fortnite u Overwatch que están corriendo en un servidor remoto sin tener acceso a una ejecución local mientras que las copias físicas podrían almacenarse y recuperarse con relativa facilidad garantizar el acceso al contenido digital con el paso del tiempo se vuelve cada vez más difícil por ejemplo los juegos de Nintendo Switch al estar almacenados en cartuchos que funcionan como mini CPUs son mucho más propensos a la degradación y en su mayoría requieren actualizaciones en línea después de que los compras eso quiere decir que no tienes el juego completo antes comprar un juego para una consola significaba la propiedad permanente del mismo nadie te lo podía quitar sin embargo esto cambió con la popularidad de la distribución digital la propiedad de los juegos tiene que experimentar nuevas reglas ¿por qué creen que tenemos que leer tantas cosas legales antes de jugar? y aunque la distribución digital sí ofrece pues la conveniencia de no tener nada también plantea nuevos desafíos para los usuarios ya que siempre existe la posibilidad de que las empresas pues dejen de ofrecer soporte para sus títulos dejándolos sin acceso a lo que ya habías comprado ¿se acuerdan el caso de Scott Pilgrim vs. The World? a eso me refiero otro problema es que se confía mucho en las actualizaciones así que ejecutivos de las grandes empresas han obligado a los desarrolladores a lanzar juegos sin terminar por esta razón esto va a tener repercusiones a largo plazo cuando esos servidores que tienen esas actualizaciones se vuelvan obsoletos o los tiren dejando las versiones 1.0 de los juegos incompletos cuando alguien los va a querer rejugar en el futuro y tienen esa copia física entorpeciendo otra vez el proceso de la preservación y sí obviamente lo digital tiene un lado bueno la distribución digital ha abierto el camino para más juegos indies y juegos de bajo presupuesto comparado con los juegos triple A que ahora mismo pueden costar entre 100 y 300 millones de dólares solo para hacerlos eso sí se lo otorga lo digital sinceramente sin embargo no está de más advertir que la autenticidad del producto adquirido ahora puede ser cuestionada ya que los juegos digitales no generan esa misma sensación de que son tuyos como lo hacían los cartuchos o discos físicos ni siquiera los mismos discos físicos ahora pueden hacerlo y también presentan nuevos problemas para la preservación de estos juegos en el tiempo maldita sea cada vez me estoy enojando más con este tema todo se va a morir y esto lo entendí hace 20 años o sea en hardware y por lo mismo empecé a documentar hardware y a hacer dumps a ayudar al proyecto MAME a documentar velocidades a escribir las suites 40p a escribir en Dijuría ¿por qué? mi interés es que las consolas estén documentadas lo más pedante y analíticamente posible para que se pueda reproducir igual en tu celular que en Mr. FPGA ya esa es mi meta no la voy a lograr en mi vida pero eso es lo que estoy haciendo ¿ok? desde mi trinchera y con lo poquito que yo puedo hacer ok siento que fui un poco drástico en algunos puntos y sí ya sé que estoy diciendo como si fuera el apocalipsis de los videojuegos y si bien la situación sí es grave y sí se siente realmente como una guerra perdida no todo está perdido la verdad es que no porque todavía existe una hermosa comunidad allá afuera que trabaja día a día para que nosotros y también las generaciones futuras puedan conocer y jugar lo que había antes de ellos para que tengan la oportunidad de asombrarse como nosotros lo hicimos con los grandes títulos del pasado y es este esfuerzo de la comunidad lo que ha llevado a que empecemos a ver un ligero muy ligero cambio en la industria hacia esa dirección como vimos al principio del video con Karateka que si bien no es preservación completamente es algo es algo mucho más que lo que habíamos visto antes porque sí como ya dije antes y creo que es clave entender esto antes de terminar el video no es lo mismo la continuidad comercial es decir la posibilidad de que puedas comprarlo con la preservación en sí como actividad son dos cosas completamente distintas pero es la preservación la que va a mantener los elementos esenciales para que ese juego pueda correr en diferentes plataformas a lo largo de todos los años que quieras en el futuro por eso es importante este es el motivo de este video entender pero también reflexionar sobre cómo se hace y cómo valorar adecuadamente un medio que continúa evolucionando y continúa cambiando constantemente y que se está dejando algo atrás mientras avanzamos que es todo esto de la preservación y si este tema te interesa si sientes que quieres y puedes aportar de alguna manera de lo que sea al trabajo de preservación hay mucho que puedes hacer en primer lugar puedes informarte aún más del tema para saber en qué crees que podrás aportar puedes ayudar a la documentación de cualquier cosa con la que cuentes que sirva de investigación escaneando manuales escaneando cajas documentando errores de color performance reportando bugs etcétera y si no cuentas con todo esto también puedes ayudar en Patreon a la gente que día a día está dando esta pelea siempre podemos hacer algo porque allá afuera difícilmente se hacen las cosas esta es una guerra perdida sí pero todavía se pueden ganar muchas batallas pequeñas y hacer una diferencia esto también es parte de la cultura una que también hemos dejado como humanidad de veras muchas gracias Artemio por toda la información que nos presentó en este video y por la oportunidad de compartir todo esto con ustedes muchas gracias a todo el equipo de plano de juego que hizo realidad que este video existiera y sobre todo muchas gracias a ti por acompañarme y escucharme en todo este video trabajen duro pero nunca dejen de jugar en todo este video ¡Gracias! ¡Gracias!